Música Y les trajo esta cumbia, se siente bien machinzota Esta la raza gozando, bailando chido cosota Con la camisa por fuera, que no le parece la gorra Los pantalones tumbados, ni pa' bailar una morra Chido, 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 que to te dame a la rueda Chido, 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 que to te dará en la mano de mi Chido, 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 que to te dame a la rueda Chido, 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 que to te dame a la rueda Música Y les traigo esta cumbia, que se siente bien machinzota Nuestra barraza gozando, bailando chido en patota Con la camisa por fuera, que no le falte la gorra Los pantalones tumbados, y con bailar una morra Chiro, 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 ch Chido, 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 chido,chnon Dehame la mano también Chido, 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 chido,chnon AdGary, chido, chido, chido,chnon Música